Tienes un besito a los de mis alegrías y mis palabras de amor No me digues un beso, no lo pones como a la mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer de cruel Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer de cruel Todo te lo he entregado, te lo he regalado Y todo te lo he regalado, y todo te lo he regalado Y tú me das a cambio con tus desprecias Me das a mal reacción, no me digues un beso Solo por eso me da un fe Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer de cruel Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, déjate querer Charantonga, puchiri, puchiri Charantonga, oídame cantar Cuando yo tenía niño, se llamaban Tom Tomás Cuando yo tenía niño, me llamaban Tom Tomás Como ahora ya no, me llaman Tomás Charantonga, no más va a comer Charantonga, y un barco como alcalá Charantonga, y algo alto de cuerpo Charantonga, que mañana no digo Charantonga, puchiri, puchiri Charantonga, puchiri, puchiri Charantonga, puchiri, puchiri y le dio el vaca un tributo, como no llegó a su casa, no quedaban por muertos. Y estaba muerto, que no, y no estaba muerto, que no, y no estaba muerto, que no. Y estaba tomando caña, no le he querido, que no estaba muerto, que no, y no estaba muerto, que no. Vente a mi sierra, 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 vente a mi sierra Vas a callar y me vayas con tu alza Y con su amor, el calor de este corazón Chiquita, 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 chabita, chumpam, pa, que tumba, que tumba, que tumba, que tumba La sinceridad de fútbol Esta si, esta no, esta me gusta, me la confort olión Esta sí, esta no, esta me gusta, me da como yo.